... ...y vuelve contacto con el estilo de Hilda Ravillero. Muy buenas noches, estimados televidentes. Nuevamente estamos con ustedes en este programa que se transmite vía satélite. Y tengo el gusto de presentarles a ustedes... ¡A Bata Wines! Vuelve a nuestro país Hilda Rivero. Una importantísima coreógrafa que tiene nada más y nada menos que 121 obras en su haber. Este estreno que va a presentar, estreno mundial. Vamos a presentar a la orquesta que nos va a acompañar en la noche de hoy. Que también es una orquesta laureada, ha tenido muchísimos éxitos. Con su director conversamos hace algunos sábados, dos sábados atrás. Y se trata de Bachito Alonso y sus Kini Kini. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Ven acá Juana y la letra. Cuidado, cuidado que vaya a tumbarme la mamita. La cabellera. Déjame pasar para acá mejor entonces. Sí, pongo a ser para acá. Ven acá Juana. ¿Y quién te mandó estas letras de Somos el Mundo? ¿Lavina Richie o Michael Jackson? Eh, esto es panza. Bueno, es que estoy dominando un idioma en estos momentos bárbaros. Tú vas a ir a New York. Entonces, ¿quién te la mandó? Ah, Gladys. ¡Ah! ¿Entonces me conocé? ¿Ella? ¡No! ¡Yo la conozco! Lecky, Lecky, está dominando también el idioma la serie. Oye, tú sabes que el minutico está un poquito cortico y tenemos que pirar, ¿oíste? Pero vean, pero vean acá tú te vas a quedar aquí con nosotros, ¿verdad? No, esa ropa con pollo no lo pierdo, niña. ¿Qué va? ¿Qué atrevida es ella? ¡Está para el daño! Ella está como Ania, que está para el daño. ¡Ay, no Juana! Es que Ania se llevó el premio en estos días, está insoportable. Vamos a ver cómo está. Mira, a ver, no voy a hacer que te echar algo extraño en el plato, Juana. No, ella me quiere. No, 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 qué vale, eso nada. Nosotros somos personas finas, ¿verdad? ¡Verdad! Michelle Legras. Michelle Legras. Un aplauso. ¡Gracias! Pero que hay un canal de televisión que va a presentar parte de este programa que estamos haciendo esta noche aquí y por eso te pedí que enviaras el saludo al pueblo peruano porque esta gente tiene mucho interés en tu programa ¡Ah, no me digas! Y en verte ahí en Perú, por eso que te pedí que... ¿Ya conocen el programa en Perú? Lo conocen en Perú Fíjate bien Pero es experta, Juanita Mateo, tomando el porrón Tú te lo tomes todo, Juanita Ahora me toca a mí ¡Ay, Dios mío! No creo que pueda ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te vas a manchar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pruébalo, pero yo te ayudo! ¡Pruébalo, pero yo te ayudo! ¡Ayuda, pero oye! ¡Atrága, trága, trága, trága! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Aplauda! ¡Aplauda, caballero! 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 Gracias. 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 Gracias.